La periodista estadounidense Isa Suárez de la cadena CNN ha sido motivo de bromas y un par de risas por parte de usuarios de redes sociales al no poder pronunciar el nombre del volcán Popocatépetl. La cuenta oficial de Twitter de la CNN compartió un pequeño video noticioso en el que Isa Suárez informaba de millones de personas listas para desalojar ante la posible erupción del volcán, sin embargo, la lengua de la periodista la traicionó al no poder decir el nombre náhuatl. Usuarios respondieron al video con mensajes como You can call him Mr. Goyo, entre otros. Tras tropezar un poco con las sílabas del volcán, Suárez ofreció una disculpa por su pronunciación mientras que su compañero Patrick Hoffman apenas dejaba ver su sonrisa. Al fin del video, entre información de operativos de evacuación y afectaciones por la caída de cenizas, Hoffman le comentó que popularmente también se le conoce al volcán como el Popo. El Popo es mucho más fácil de decir, rió el periodista al final. La palabra Popocatépetl viene de la palabra náhuatl popoca, que significa cumea, y tépetl, que quiere decir montaña, la montaña cumea. Además del Popo, durante muchos años, los habitantes de Santiago, Salitzintla y de todo México han llamado Don Goyo al volcán. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias!